Hola a todos, un nuevo Kaffrever con aquí un nuevo vídeo, bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de FomnoMajer 2023 Vamos allá con la segunda cita, después de una primera carrera muy complicada Pero bueno, ahora también vienen mejoras, sobre todo el fondo plano, que nos tiene que dar un salto adelante bastante importante Vamos allá, también se están desarrollando piezas como la de la otra serie y los pontones También en instalaciones está mejorando el centro de diseño Todo esto vale, de momento lo tenemos que renovar y lo vamos a renovar Perfecto, el puerto también está perfecto para el tema de las bonificaciones Y vamos a instalar ahora mismo las mejoras, que son el chasis, que no hemos hecho parte 2, pero sí parte 3 Es decir, que la mejora tiene que ser un poco más importante Y obviamente no nos hace subir mucho, porque hay que decirlo todo Pero, oye, al menos damos un pequeñito salto en ese aspecto Y sobre todo aquí en el fondo plano, que vamos a ver también atributos Y nos mejora un poquito la resistencia, sobre todo la velocidad alta, es el punto que nos mejora También mucha sensibilidad al flujo, así que bueno Pues mira, ya al menos podríamos estar ahí un poquito mejor Y también el tema de la tolerancia de aire sucio, que eran unas cosas que peor teníamos Así que oye, ni tan mal Tenemos que mejorar también el tema de los pontones, que se están haciendo También el trasero y un poquito la suspensión Pero bueno, ya vamos con un poquito más de optimismo de cara al siguiente gran premio Vale, vamos a poner los objetivos de rendimiento A ver, un momentito Vale, aquí Vamos a poner posición clásica, sí, creo que podemos llegar a Q2 Aquí sí, creo que podemos intentarlo Posición final, vamos a bajarla A la décimo segunda posición Y objetivos en racha, posición final y posición clasicación Los bajamos de momento ambos Oye, para tener un poquito de dinero, no está ya mal Vale, vamos a ver si lo conseguimos Vale Yo con esto es más que suficiente Vamos allá por el fin de semana de carreras en este gran premio de Arabia Saudí Vamos a ver si podemos dar ese salto adelante necesario A ver, la mejora también la tenemos que sacar un poco de partido Así que a lo mejor no es de golpe Vamos a meter ya todos los componentes correspondientes al tema de entrenamientos libres Para que poquito a poco ya vayamos usándolos Y bueno, obviamente, a ver También va a ser muy complicado el hecho de hacer un peor rendimiento que la primera carrera Va a ser bastante complicado, yo creo Así que bueno, esperemos que la cosa mejore Vale Vamos a simular Tanto entrenamiento 1 como entrenamiento 2 Mixumaker octavo Vale, bien Ok Bueno Y no tiene buena configuración de momento A ver Si podemos dar la sorpresa Vale, ahora ya no estamos Estamos 16-17 Aunque es una con el medio Es decir que tiene un poquito de margen todavía Vale A ver Pinta un poco mejor Las cosas como son que en el anterior gran premio Vale, ya solamente les quedan blandos Vale, pues entonces voy a decirles que Que vayan sin apretar Porque solamente quiero hacer un juego Usar un juego Para las Para los últimos entrenamientos libres Así que chicos Ahora nos vemos en la clasificación Pues bueno chicos Somos finalizados de entrenamientos libres Y la verdad Es que todo pinta un poquito mejor A como pintaba en el primer gran premio A cosas como son Obviamente a lo mejor hay pilotos que mejoran un poco Pero ahora sí que estamos a una altura Yo creo Bastante buena Bueno, yo creo que Qatar siempre ha sido nuestra kriptonita Un circuito que nunca se nos ha dado bien Así que bueno Esperemos y deseemos Que lo de Qatar fuera un simple susto Y ya empecemos con un buen rendimiento a partir de ahora Así que bueno También es verdad que quitándonos el peor gran premio al principio Pues mira Pues podemos tener más opciones luego Vale Vamos a cambiar ya Las piezas correspondientes a esos libres Vamos a tener eso sí Estas piezas súper 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 fresquitas Y el tema de la configuración De momento están muy contentos ¿No? Tiene pinta Pues bueno Vamos a hacerle este cambio rapidito Ahora les diremos que salgan Y veremos tiempos Vale Puede ser que también ellos se estén guardando Pero nosotros también Quienso que les he dicho que apriten poco Vamos allá chicos Clásicación 1 Vamos ahí ya Prefiero salir ahora Simplemente para que cojan ese tino con el relaje A ver si no tuviéramos muchísimo tráfico Va a ser Gasly creo el único que vamos a tener ¿O no? No Vuelta limpia Perfecto 26 27 6 Sunoda 27 3 Mic Buena muy buena vuelta de Mic Vamos a ir mirando tiempos del resto Vamos a ver Albon por detrás Carlos a medio segundo solamente Red Bull Bien 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 Esto pinta mucho mejor Que es la primera carrera de la temporada Obviamente a ver las mejoras son importantes Pero creo que también ese circuito un poco que no nos viene del todo bien Bueno a ver Tampoco quiero adelantar acontecimientos Vamos a esperar un poquito todavía Que tienen que terminar muchas vueltas Y a partir de ahí vemos Mic ha hecho una muy buena vuelta Mic incluso podríamos plantear la opción de no gastar otro neumático Pero no sé De momento creo que vamos bien Sunoda de momento está fuera Pero a ver No es estar 19 y 18 O sea estamos décimos y décimos estos No está mal Y ahora la pista habrá mejorado un poquito Vamos allá Vamos a salir Y vamos a ver hasta donde llegamos Vale Vamos a poner Claro Sunoda se que tiene un poquito más de urgencia Si vamos a poner primero A ver Mic claro es que es el primero Que está haciendo vuelta Pero no sé Yo creo que la Q2 Creo que la tiene bastante asegurada Mic Vamos a ver El primer sector consigue mejorar encima un poquito Eso es perfecto Sunoda también lo mejora Va a tener ahora un poco de tráfico de un coche No No está haciendo vuelta también Vale perfecto Segundo sector también Mic Mejorando Sunoda también Se quita ahí un coche lento Espero que no le esté molestando el coche lento Mic consigue subir a la novena plaza Ya está seguro En esa Q2 seguro Y vamos a ver Sunoda Uf Suba al 15 Yo es 1 acá Y creo que el McLaren la ha fastidado a última curva Tengo yo esa sensación Vamos a ver Albon no está haciendo vuelta Ricciardo no está haciendo vuelta Iguasa sí Y Giovinazzi creo que es el más peligroso Vamos a ver Giovinazzi Va a cruzar la línea de meta ahora mismo Y no Se queda igual Vamos a ver Iguasa Que es el único que puede tirar a Sunoda de la Q2 Y nada Vale Menos mal Los dos coches en la Q2 Bien Obviamente es un gran salto adelante Tengo para hacer con el primer gran premio Y encima Mic en novena plaza Así que de lujo Vamos a utilizar el neumático usado En este primer intento Y luego ya vamos a por el siguiente Bien Menos mal O sea yo lo de Catarsis fue un susto Y viene cierto Que este circuito no se nos debería de dar bien O que es un circuito de curva rápida Pero bueno Oye Vamos a ver Menos mal que hemos salido con el Usao Muchísimo tráfico Hemos tenido esta vuelta Aún así Sunoda ha hecho un 27.3 Ha mejorado 4 décimas su tiempo Y Mic ha hecho un 27.6 Bueno Norris 27.2 Vale Es una décima Gasly detrás Piastri detrás Vamos a poner ya ese neumático blando Vale Magnusen también se queda atrás De momento Sunoda estaría en Q3 Estaría al límite Pero estaría Que eso es lo importante A ver Vale Vamos a salir ahora Creo que vamos a hacer una vuelta limpia de tráfico Perfecto Vamos a hacer una vuelta Bueno no Va a haber un Alfa Romeo que nos va a fastidiar un poco A ver si se aparta bien Pero bueno Vamos allá Ahora es Bueno no Siempre saco primero a Mic Porque claro Es el de la izquierda Y yo siempre tiendo a ir a la izquierda Primero antes que a la derecha Bueno Estamos ahí Pero obviamente ya es un gran salto En comparación con Qatar Bueno Mejor quitándonos un circuito malo Quitándonos lo más rápido posible Vale Mic consigue ese primer sector Mejorarlo Sunoda no lo consigue Bien se aparta al Alfa Romeo relativamente bien O que creo que con Sunoda No se yo Vale no No lo había cansado Vale Vamos a ver Mic no mejora su segundo sector Vale Sunoda si lo mejora Es que va a estar todo por milésimas Va a estar todo por milésimas Último sector Mic va a cruzar línea de meta 27-1 De momento se coloca décimo Ha mejorado bastante su tiempo Y Sunoda 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 se queda décimo tercero Sunoda se queda décimo tercero No pasa a la Q3 Vale Magnusen Ya no va a mejorar Stroll Stroll creo que todavía Tiene que hacer vuelta Vamos a ver Va a cruzar por meta Ahora Stroll Y décimo Tira Mic ¡Ay! ¡Qué lástima! Y Gasly se queda ahí Solo falta Botas Por finalizar Pero oye Oye O sea El programa pinta mucho mejor De como estaba Hace un gran premio O sea Estoy bastante contento Esas mejoras por supuesto Habrán ayudado un poco Pero oye Vale Botas se queda detrás 11-13 Vale Bien Ok Lo acepto Tenemos posibilidad de puntos No estamos demasiado lejos Y si alguno comete errores Pues podemos estar ahí en la batalla Por conseguir ya puntitos En la segunda carrera de temporada Venga Vamos a pensar como siempre en positivo Y vamos a ver Como ha acabado la Q3 Bestappen Vaya Que sorpresa Doblete de Red Bull Madre mía Que sorpresa Luego tenemos a los Ferrari Williams intercalados Mercedes un poquito por detrás Luego Aston Martin McLaren Alfa Tauri Creo que estamos ahí Muchos coches Metidos en esa zona media Y nuestro objetivo es acabar cuartos Es decir Que tendremos que acabar de media Pues séptimo octavo Todas las carreras Pero bueno Vamos a ver que ocurre Vale Tenemos dos blandos Eso es importante Muy importante de hecho Vamos a mirar Gaps Vale El neumático blando Va muy bien aquí El tema es también saber un poco El El gráfico Va a hacer calor Un poquito de calor No mucho Pero sí que va a hacer un poquito de calor Vale A ver Vamos a ir con el medio Eso está claro Para no perder mucho tiempo Ponemos el blando Y ponemos el blando Ya que tenemos dos blandos Vamos a intentar aprovecharlos Podemos tirar 20 vueltas Con el neumático Medio 20-35 Sí Y poder así Así Yo creo que es perfecto Vamos a mirar la estrategia Es la más rápida El tema claro Que nosotros nos vemos Como siempre propensos A un Saiticar Si hay un Saiticar Pues podemos tener problemas Pero no sé Yo confío En esta estrategia Me gusta Incluso se podría hacerla De una parada Pero no sé Yo creo que es muy precipitado O sea Prefiero hacer Una vuelta 20 Poner un blando De nuevo Y vuelta 35 Para poder apretar Luego Claro Así es el objetivo A ver Va a hacer mucho calor Eso sí es cierto Y a lo mejor El duro No sobrecalienta Tanto Claro Ese es un Pequeñito detalle Que se me ha pasado A ver Voy a probar La estrategia De medio duro Claro Se voy a parar Muy pronto Ahí está Para un poquito La 24 Por ejemplo Y poder apretar Ya sin problema Toda la Todos los neumáticos A ver Más rápida De dos Ese es el tema El tema Es no sobrecalentar Los neumáticos Si no sobrecalentamos La estrategia De medio Blando Blando Funciona muy bien Y claro Si no hay un Saitigar Vamos de momento Con la D Si veo que hay mucho Sobrecalentamiento Cambio y pongo El duro Y ya está Prefiero ir primero Agresivo Y luego ya Si nos tenemos que adaptar Nos adaptamos Ponemos ya el modo de ritmo Y el Airs Modo de ritmo Y Airs Vale Pues bien chicos Vamos allá Por el gran premio De Ares Audi Pilotos ya en posición Aquí En el circuito de Jeddah Donde nos aguardan 50 rápidas vueltas Bajo los focos Y ahí está George Russell Muy concentrado Ya en la carrera La tercera posición Es muy prometedora Seguro que intenta Aprovechar el rebufo Pero en la F1 Puede pasar cualquier cosa Muy pronto va a comenzar El gran premio De Arabia Saudita Pues vamos allá compañeros Vamos a ver Hasta donde podemos subir Hasta donde podemos escalar Mucha gente ha salido Con el blando de inicio Vale Mick adelantado a Norris En la salida Vale Se ha devuelto Norris Bueno Sigue luchando Ahí Mick Vamos Ahí el blando Que siempre suele Tener un poquito más En este inicio de carrera Pero luego después Las tornas se invierten un poco Vamos a tirar un poquito todavía Y esperemos que poco a poco También El El asfalto La pista Poco a poco Vaya bajando La temperatura Porque claro Estamos en una carrera nocturna Y a la larga tendría que caer Pues vale Hay mucho sobrecalentamiento Hay muchísimo Sobrecalentamiento De neumáticos Una barbaridad Así que tenemos que aguantar De momento el neumático Porque si no Lo vamos a pasar muy mal Vamos Que el duro va a ser Yo creo que O sea Vamos a cambiar la estrategia A una Porque si el Medio Sobrecalenta tanto El neumático Duro Tiene que sobrecalentar Todavía Perdón El blando Tiene que sobrecalentar Muchísimo más Así que bueno Vamos a intentar aguantar Un poquito de ritmo Ahora Y claro También estando en aire sucio No ayuda en absoluto A tener Neumáticos en temperatura Fijaos Fijaos Zu por ejemplo 83% ya De neumático Blando Está cayendo Una barbaridad Si que era Un poco usado Pero Sigue siendo Una auténtica Barbaridad Lo que cae Vale Mick ya tiene Neumático un poco En temperatura Vamos a decirle Ya que vaya a 3 Y ahora su nueva Claro A perder la posición Con Magnus En que lleva Neumático Blando De inicio Claro Ese es un pequeño problema Pero bueno Vamos a ir ya empezando A tirar un poquito Tenemos que esperar Que ese neumático Poco a poco Vaya cayendo Porque la IA No sé si Si aprieta mucho El neumático No sé si Le da igual El tema del sobrecalentamiento No tengo mucha idea Las cosas como son Así que bueno Vamos a ver Si su nueva Se queda también Por aquí Mick de momento Defiende esa posición Aunque veremos A ver cuánto tiempo Puede aguantar Vale Ya consigo aguantar También Gashly Claro Ese es el problema Aunque bueno Ahora Mick se va a devolver Al igual que su nueva Que va a intentar Devolverse la Gashly Están luchando Los dos ahora Claro Los de blando Se tienen que imponer De momento Pero bueno Ahora parece que Ya no apretando Tanto el neumático No hay tanto problema Con el sobrecalentamiento Parece que están Como tirando Un poco ahora Fijaos Como ya va Gastando ese neumático Si tuviéramos Un poco más En el limpio Pues sí que podría Optar a tirar Pero bueno Un momento Vale Manu se intenta Escapar Un poquito Vamos a decirles Que aprieten Hay que intentarlo No nos podemos Tampoco quedar Muy atrás Y la estrategia Nos vendrá Para nosotros Luego También se está Empezando a separar El grupo De cabeza Porque Zu Está empezando A pasarlo mal Ya con esos neumáticos Blandos Así que bueno Hay que confiar 90 y se mantiene MiG Relativamente cómodo Su nova ya empieza A sudecalentar Muchísimo el neumático No momento MiG Ojo Cosa subida virtual No sabemos Quien ha sido Lo veo de momento Uy Ha sido delante Ha sido delante Ojito Ojito Que esto no es de opciones Han sido los dos primeros Russell y Verstappen Se han tocado los dos Y los dos Se han ido directamente Al muro Adiós Verstappen Se ha quedado sin gomas Y Russell Que se ha quedado también Sin Sin una parte De aéron delantero Y bueno Y Verstappen Que se ha quedado sin aéron delantero Literalmente Vale pues Hay que aprovechar Conservamos a tope Bajamos esa temperatura De neumáticos A tope Y Virtual Vale Vale Perfecto Esto va a venir para los neumáticos De lujo además Vale Los dos se han quedado fuera Pues bien bien Porque son dos posiciones Que podemos ganar Para conseguir puntitos ya De lujo Esto para los neumáticos También viene de lujo Esto para los neumáticos Viene de lujo Vale Vamos a apretar No nos quedemos tampoco Súper rezagados Vale Mica hay que apriete Todo lo que pueda Y si se puede quitar A la Magnusen Tampoco sería un mal plan Hay de res Vale Nos lo quitamos Y yo voy a tirar Esta vuelta Aprovechando que tenemos Un poquito de aire limpio Con Mick Vamos a intentar tirar E intentar escaparnos De Magnusen Yo creo que puede ser Un buen plan ahora Porque ahora No vamos a sobrecalentar Tanto ese neumático medio Vamos a ver Si se consiguiera escapar Mick Seguí importantísimo Ahí usa un poquito De batería No Está aguantando Ahí Magnusen Todavía con el blando Que todavía no se ha Terminado de gastar Pero bueno Hemos pegado un buen tirón Eso es importante Y Zuna también está Ya por aquí No Es muy difícil Hasta que Magnusen No pierda El DRS Vamos No pierda tampoco Mucho más neumático Va a ser muy complicado Mira Se nos quedó sin batería Bueno Vamos ya a decirles Que tranquila Con el neumático Que no se me calienten Y que vaya Nos rondo Poquito a poco Esa batería Ahora sí que parece Que blando Está empezando a caer Porque le han adelantado Todo el grupo A Magnusen Y bueno A ver De momento Esto se mantiene Por el DRS Pero puede caer Dentro de no Demasiado tiempo Luego tenemos aquí A Checo Esta lucha Totalmente La lucha Por el podio De momento Y el tema es ese El tema es saber Si luego tendremos ritmo Para poder Intentar ir a por ellos A ver si Stroll Perdía el DRS En el momento Que lo pierda Yo creo que La cosa debería De ir a mejor Vale Adelanta a Gaslyamik Le da lo que hay Y Zuna Adelantado a Magnusen Y Magnusen Está Uff Uff Pensaba que le había tocado Porque ha sacado chispas Que susto Que susto Por dios Que susto Y Magnusen Está a siete décimas O sea Queda poquito Relativamente poco Para que Magnusen Por eso Vamos a cambiar Vamos a hacerla de una Clarísimo Porque es eso Sobrecalienta muchísimo El neumático O sea Aunque baje La temperatura Bastante Cosa que de momento No está ocurriendo Bajó muy poco Solamente Cero coma Algo Porque está en 29 Así que de momento Vamos a contar Por el neumático Duro Porque parece que No se ve calienta Y parece que No es un mal neumático Para la carrera Esto ya se está Empezando a quedar 1-3 Ya El DRS está Bueno Lo había perdido Pero como está habiendo lucha Lo ha vuelto a recuperar de nuevo Pero vamos Que está a nada De volver a perder Efectivamente No sé si incluso ha llegado Vamos a mirar Si Lo tiene Pero por Vamos Por los pelos Lo tiene Vale Ya tenemos el combustible Tenemos que ir equilibrado De momento El neumático Aguanta Bastante bien De hecho Así que Vamos a hacer la estrategia De una Y sans se acabó Si luego hubiera un safety O algo Si podemos ir blando Así que Vamos a ver Ahora Mick Que puede tirar un poquito Sin tráfico Mira Si uno ha atado también A Gasly Perfecto A ver si ahora Mick Tiene un poquito más De aire limpio Que al coche No le viene del todo mal Y también No suele calentar Tanto Son neumáticos Necesitamos que Stroll Completamente ya se Descuelgue Para poder llegar a él Claro Con el DRS Va a ser algo más complicado Pero es que es eso Es que la lucha Está muy muy fuerte O sea Estamos a unos 5 segundos Del podio Ahora mismo Estamos bastante bien La verdad Mira Ya están parando Ya están entrando En box Adelanta ahora Asuna Miento Perdón Mick Vuelve a adelantar Asuna de nuevo Nosotros vamos a aguantar Y todo el mundo Y todo el mundo A poner el duro Ah no O sea Están optando Por poner el medio Directamente Vale Ok Me parece una maniobra Un poco arriesgosa Pero oye Si lo quieren tomar A lo mejor van a dos Porque el medio 30 vueltas A ver Llegar Llega Pero va a llegar fatal Y el duro Llega ya de sobra No sé por qué han puesto El neumático medio No entiendo Pero bueno No importa Pues eso Yo vamos a hacer la de una Así que de momento El neumático va bien Tenemos un 58% No está nada Pero que nada mal esto Así que yo Que tenemos que hacer esta Intentar tirar Manusen también entra Porque ya tiene el neumático Bastante desgastado Y ambos Tanto Mik Como Sunoda Ya tienen bastante batería Podríamos Usar de momento El neutral O tiramos una vuelta Intentamos distanciarnos De Gasly Puede ser una buena también Intentar hacer Un Una tirada A ver como nos sale la cosa Venga Vamos allá Vamos a tirar un poquito Vamos a tirar un poquito A ver si nos conseguimos Distanciar aquí de Gasly Que está a punto de caer Que vamos Que puede caer ya Pero 9-1 Sí va a caer Va a caer Gasly De DRS No Por los pelos Muy por los pelos Pero bueno Vamos a ver Si podemos llegar al grupo Del Williams Y del McLaren 2-7 de momento Sunoda Vamos a ver Gasly ya 1-5 Estamos ahora tirando Aprovechando al máximo Este neumático medio Para luego poner el duro Al final Que ya va a llegar perfectamente 2-1 Para Sunoda Está muy cerquita De llegar 1-8 Claro También creo que Norris Lleva el neumático goblando Y por eso va un poco más lento Hay que intentar aprovecharlo Vale Vamos a decirles ya que recarguen Pero bueno Ya Gasly está fuera De DRS Que era lo que quería Vale Norris entra Nosotros vamos a apurar Un poquito La parada Vamos a parar primero A A Mick Ya que siempre suele degradar Un poquito más Esos neumáticos 1-4 con Piastri 1-4 con Piastri 1-3 Estamos muy cerca De llegar Estamos muy cerca De llegar Tenemos muchísimo ritmo En este gran premio Let's go Babies Vamos a por ello Sunoda DRS Con Piastri Perfecto Vamos a entrar a Mick Ya vuelta 24 Ya solamente queda La mitad de la carrera No me la pienso jugar Con un blando El duro Va a sobrecalentar menos Así que al ataque Y Sunoda Que es la siguiente vuelta Para poner duros Vamos a cargarnos Jester neumático Sunoda incluso Adantando a Piastri Madre mía Que pasado un lame tío Mick entra ahora en boxes Vamos a poner el duro Y ya está el final Deberíamos Repito De llegar Bastante bien O sea Hemos llegado con Un 47% Vuelta rápida Ezu 31 Buena para De Mick 2-7 Ha perdido un poquito De 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 posiciones Pero bueno Está con Stroll O sea No está mal No es un mal sitio Para estar Tengo que intentar Quitarnos rápido A Giovinazzi Eso sí es cierto Pero bueno O sea El duro ya llega De sobra Y supuestamente Al final Deberíamos de llegar Increíblemente bien Si gestionamos bien Los neumáticos Y podemos ir tirando Todo el steam Si nos apetece Vale Sunoda ya Va a disponer A entrar a boxes Vamos a ver chicos Por favor Una buena parada El único que os pido ahora Y Mick Que caliente Ya son neumáticos Ya están calentitos Así que a tirar Vale 2-5 Para Perfecta Y podemos ir Delante de Norris Delante de Norris Bien Ya empieza a bajar Poquito a poco La temperatura De pista Strolls Se ha quedado ya 1-4 Manos delante A mí Claro Ese es el tema Que ahora Los que llevan El neumático medio Pues claro Van un poco más rápidos Pero A la larga Deberíamos nosotros De tener la ventaja Vamos a tener unos neumáticos Buenísimos Para la parte final De la carrera Vamos a poder tirar De sobra Toda la carrera Que nos falta Así que bueno Hay que ir dejando Que el tiempo Vaya pasando Todavía queda más De la mitad Bueno Queda un poquito Menos de la mitad Así que Deberíamos de estar bien De momento parece que El neumático medio No se calenta mucho El duro De momento parece que No lo hace Y bueno Estamos ahí en el ritmo Y todavía queda mucha gente Debo entrar Estoy tranquilo Va a ser tranquilo De hecho Si nos han entrado No lo es con el medio Ahora Pues bueno Tampoco es un problema Vamos a decir a mí Que ahora que ya Empiece a Tener tranquilidad Con ese neumático Albon y Piastri Entran ambos A box Alguno optará Por poner el blando Ahora Vamos a mirarlo Sí Piastri Y Albon Van optar Por poner blandos Que van a ir rapidísimos Pero a la larga Es eso Yo creo que Que va a haber Sobre calentamiento Yo creo que todavía Van a pasar cositas Mira Ha ascendido a temperatura 29.1 Ya este neumático Lleva de sobra Al final Y eso Cuando ya estemos En un poco de terreno limpio Podremos hacer cositas Todavía Carlos Ocon Vale Ya están entrando Está todo muy Igualado aquí En Arabia Saudí Vamos a ver Creo que ha tenido Resesunoda Justo al final Ha sido él Vale Bien Vamos Perfecto Venga Ha salido Carlos No muy lejos Mirad Ahí está Carlos Y eso Al principio Sí Van a ir rapidísimos Pero luego No debería de O sea Deberíamos de tener Mucha ventaja Al final Vale A ver Cómo vamos de batería Quizás a la siguiente vuelta Podemos Dar un apretoncillo rápido Tenemos un 72 De momento Vale Pues Vamos a tirar Vamos a hacer Vamos a hacer una vueltecita De tirar A tope Con la batería Nos quedan ya solamente 10 vueltas Para el final En cuanto crucemos Otra vez por meta Y bueno Al momento Su nave está Cómodamente En esa séptima plaza Los de neumáticos blandos Ya han perdido Esa velocidad inicial De ese neumático Y ya cada vez Tenemos más ventaja Y todavía quedan 11 vueltas Para el final O sea A la larga Tenemos que tener Casi un 20% Más de neumático Que ellos Vamos a intentar Colarse aquí A Norris Por el exterior Tiene al DRS Otra vez Vale Es importante Que no se escapara Demasiado con Y Mick A ver si pudiera Acercarse al grupo De los puntos Que está ahí Que es bastante amplio Es que es justo El grupo de Sunoda Que bueno Ahora se ha conseguido Defender con la batería Vamos a apretar Otro poquito Ya va llegando Otra vez Y ahora sí Que la temperatura De vista Está comenzando A bajar Un poquito No mucho Pero un poquito Así que vamos a decirles A los dos Que aprieten Un poco ahora Esos neumáticos Y ya que Vayan un poquito Tranquilos de batería A falta de lo que Reste de Carrera Que ya no queda Demasiado Pero eso Es importante Cuidar los neumáticos Ya muchos Con un 50% Ese neumático Tiene que caer O sea Ese neumático A la larga Tiene que caer Zoot Tiene ahora mismo Un 47 De ese neumático Medio O sea Eclipse De neumático Debe ser Dentro de no Demasiado tiempo Mira Esta Mick Sumaker Ya ha luchado Con Magnussen Que le pasa Porque lleva El neumático Medio Ya muy degradado Está todavía En ello Por favor Osmic Venga Vamos a por Albon Ahora Vaya Todavía no ha conseguido Maniobra Y eso Ya creo que Noris está empezando A quedar un poco Atrás ya Y ese neumático Ya no está Del todo bien Combustible Vamos a empezar A usarlo A partir De ahora Para que nos De un plus Vamos a bajar Un poco Esa temperatura De neumáticos De mic De momento Está en alto Bueno A ver si Adelanta Estará Luego bien Y vamos a decirle De momento Que tranquilidad Pero ya Si que es verdad Que el neumático Medio Y el blando De muchos Ya han perdido Esa frescura Así que Yo creo que En las últimas vueltas Podemos intentar Darlo todo Para llegar A los siguientes Pero si me necesito Que te quites Ya estos dos Porque ya van Muy lentos Y los puntos Se escapan Así que No sé Apañatelas Como puedas Pero hay que apretar Hay que conseguir La maniobra No más Eso Con DRS Va a ser complicado Adelantar ahora Ellos ya Neumáticos Lo han perdido O casi Vamos a tirar otra vez Vamos a decir a Mick Que es agresivo Ya no nos queda otra Si queremos optar Por algún punto En lo que resta De carrera Tenemos que intentar Adelantar Lo malo es eso Claro Si fuera Al siguiente No sería un problema Ahí va Mick Ahora sí Bien Lo tiene Ahora vamos a por Albon No adelantes antes De la zona de detección Vale bien Y ahora se lo tiene Que quitar rápido Ahora DRS Mick por Dios Quítatelo Se nota también Que Mick En el tema de adelantamiento No es de lo mejor Que hay Tenemos que mejorarle Esa faceta Generalmente Le cuesta Bastante adelantar No como su Noda Que el tío adelanta Donde quiere y más Norris está muy cerca De caer Norris Le queda nada Para caer Del DRS A ver si Mick Ahora sí que se lo puede quitar Se va muy lento Ya Albon Va lentísimo Con ese neumático blando Quítatelo Por Dios Bien se lo quito Bueno Ahora tiene DRS Albon A ver si la tiene que devolver Vamos Tiene más velocidad Vamos 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 Vale Y yo Vamos a tirar Ya al máximo Ya El neumático Ya lo vamos a llevar Siempre mejor que ellos Así que Hay que tirar Esta vuelta que resta Hay que tirar A tope Mira, mira Joder lo que se ha escapado En el momento que tiene Un poquito de aire limpio Fijaos lo que se ha escapado Y Norris No sé si tiene DRS 1-1 Creo que no Creo que ya se ha quedado ¿Cuánto ha estado con? 2-6 Última vuelta A ver si podemos llegar a ese top 5 Vamos a intentarlo Hay que darlo todo Ya se uno da Vamos 2-2 Yo creo que sí llega Mick no va a llegar a los puntos O que ocurra algo raro Vamos a decirles Ahora le pondremos Que vayan conservando El tema del combustible Lástima a Mick Que ha tenido que gastar Todo en ese En ese punto De la carrera Está llegando Sunoda Oconca A su vez está llegando Azul Vale Equilibrado Cuidado No os quedéis sin combustible Chicos Ahorren Por favor Porten Verde Por Dios Porten Verde Que no me quiero quedar tirado Vale Por los pelos Ahí va Sunoda Ahí va Sunoda No va a ser suficiente Pero un sexto puesto Y vuelta rápida Sexto puesto Y vuelta rápida Bien 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 Esto pinta mucho mejor Chicos Ahora sí Esto es lo que yo quería Que carrerón se ha marcado Se han marcado los dos Y lástima a mí Que ha perdido Muchísimos segundos Perdiendo tiempo En esas luchas Pero bueno Sexto y un décimo Obviamente Pues Hemos estado Mucho más a altura En este gran premio Por fin Y bueno Ocho puntos Tremendo Vamos Bien ahí Y esto obviamente A la junta le gustará Porque a ver A lo mejor No somos los cuartos En suma total de puntos Pero obviamente Ya hemos hecho Una actuación Mucho mejor Que en el gran premio anterior Así que bueno Vamos a actualizar un poquito Sunoda se coloca ahora Noveno En la clasificación general Ese también Abandono que ha habido Entre el Red Bull Y el Ferrari Que nos ha ayudado bastante Siendo claros El de Verstappen Y el de Russell Y en constructores Pues hemos subido ya Al séptimo puesto Hemos sido El cuarto equipo El quinto En más puntos Bueno No está mal En cuanto a tema de paradas Pues nos colocamos ahí Un puntito ¿Vale? Y hemos subido No Hemos bajado Hemos a los últimos Pero bueno También es verdad Que tiene que Que A ver Rubén Que se te ha olvidado Me refiero Tiene que Acostumbrarse A aclimatarse A un nuevo equipo A un nuevo director deportivo Que tenemos A ver Inspección de piezas Que ha fallado El aerón delantero Es un oda Bueno Pues lo pondremos Están todavía construyendo ¿No? Ah no Vale Bueno Pues que se vayan construyendo Todavía Vale Y ahora tenemos que esperar El aerón trasero Que no sé si nos llegará Para la siguiente cita Creo que sí O sea Nos llega el diseño Pero no sé si nos llega La propia mejora en sí Ahora lo comprobaremos A ver Vamos a ver Omitir compromiso Compromiso de patrocinio Eh Mmm Puedo aprobar Ah vale Que esto Esto es Una contestación Vale Vale Bueno Igual Sí Y así Aparte tiene Ah no Vale Pues tenía un poquito Más de esto Pues bueno Pues la aprobamos Y ya está No No es plan Vale Ahí tenemos el diseño El nuevo alerón trasero Que vamos a proceder ya A construir Y no nos llegaría Para el gran premio de Bahrain Pero sí para el siguiente Vale Pero bueno Es una muy buena mejora De cara ya Al Gran premio siguiente Cómo vamos de horas Eh Nos falta la suspensión Vale 4,5 Pues sigamos Desarrollando Hay que tener en cuenta ya Que estas mejoras Vienen con el nuevo Túnel de viento Lo que significa que Yo creo que Lo que tenemos En cuanto a tema De mejoras Obviamente nos dará Un salto Un poco más grande Porque tenemos Mejores instalaciones Vale Eso está Mucha diferencia Prefiero tener una buena Durabilidad de piezas 29 días Que ya sería Para Pues después del parón Pues ahora viene La carrera de Shakir Y luego tenemos el parón Vale Ok Pero bueno Ya tenemos ahí La suspensión Prácticamente lista Y los pontones Estarían ya Para el gran premio De Bélgica Que no nos vendría mal Sustituimos aquí El delón delantero nuevo Y vamos allá Vamos a continuar avanzando Ya están todos Los fondos Construidos Y vale Ya estaría De cara Al siguiente gran premio Pues bueno chicos Hemos dado un gran salto Cualitativo En este gran premio No he modificado nada O sea De verdad Yo sinceramente Vamos Creo que me podéis creer Perfectamente Para de repente Ver un salto Tan grande De un gran premio A otro Que no he modificado nada Y de verdad ¿Para qué? Es absurdo No me gusta Modificar cosas Porque sí Simplemente Lo único que he modificado Ha sido el calendario Y el potencial De Mik Subiéndolo Muy poco O sea He subido 5 o 6 puntos Que en el juego Casi no se nota nada Así que bueno Ya vamos con Una sabor de boca Mucho mejor A los siguientes Grandes Primos Que vienen Sobre todo Bahrain Puede ser un poco Complicado también Por el tema De la refrigeración Que puede ser Que sea un punto Flojo En nuestra parte Pero después del parón Yo creo que podemos Empezar a tener Muchas opciones De seguir sumando Muchos puntos Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle un me gusta Compartidlo Por todas las redes sociales Que podáis Suscribiros A los próximos vídeos Y nos vemos En el siguiente Adiós